A todos ustedes, soy el general de división, André Fulón Van Lisson, subsecretario de Defensa Nacional, a nombre de general Luis Cresencio Sandoval González, quien les envía un cargoloso saludo y un agradecimiento por su preocupación. Él, su estado de salud, va muy bien, va mejorando muy rápidamente y espero estar pronto con ustedes. Me ha permitido hacer la presentación en este momento. Muchas gracias. Por favor, la siguiente. Por lo que tenemos por parte del apoyo de la seguridad pública en la seguridad de instalaciones estratégicas, operaciones en el combate del mercado ilícito de combustible, plan de migración, frontera norte y sur, atención a desastres, erradicación intensiva de plantillos y presentación, y perdón, presencia en 56 instalaciones aeroportuarias. La que sigue, por favor. Por lo que respecta a la seguridad de instalaciones estratégicas, tenemos un despliegue de 144 instalaciones de Pemex, 67 en la Comisión Federal de Electricidad, en el SAT, fronteras, puertos e instalaciones internacionales, así como en Capufe, en el Centro Nacional contra la Estación de Medición, y en Conagua, en Instituto Nacional de Investigación Nucleares, así como en diferentes aeropuertos, 57 instalaciones. La que sigue, por favor. En cuanto al combate al mercado ilícito de hidrocarburos, en este periodo, destacó el mes del Estado de Hidalgo, entre Guanajuato, Michoacuán y Tamaulipas, se aseguraron 35 personas y 1.545 toneladas de tomas clandestinas, así como 732 mil 462 litros de combustible recuperado. Se aseguraron 11 predios y 107 vehículos. En apoyo al transporte de combustible, se han estado utilizando 620 autotanques, con un promedio de 175 millones de litros de combustible repartidos en 15 diferentes rutas. Se da protección y seguridad a nueve ductos, en una dimensión de mil 805 kilómetros. La que sigue, por favor. En cuanto al personal desplogado en la frontera norte y sur, tenemos actualmente desplegado 30 puestos de revisión, los cuales cuentan con rayos X y rayos gamma, así como 347 puntos de control. Se han rescatado 8 mil 310 migrantes y repartido alimentación 11 mil 424 raciones en los 12 centros integradores que tenemos, tanto en Ciudad Juárez como en Tijuana, California. La que sigue, por favor. En cuanto a la atención a desastres naturales, Plan N3, Plan Marina y Guardia Nacional, se han atendido 280 eventos, de los cuales son 40 incendios forestales, 30 urbanos, tres accidentes ferroviarios, 10 vehiculares, 138 en la temporada invernal y atención a 51 fenómenos químico-tecnológicos. En los municipios mayormente afectados se han repartido bebidas calientes, piezas de pan, paquetes de galletas, así como artículos, insumos básicos para la protección de estos ciudadanos. Tenemos, en cuanto a la distribución de los paquetes de enseres domésticos, 218 mil 956, de los cuales ya se entregaron 26 mil 325 del 20 de enero de esta fecha, 2021 a febrero, en los municipios de Macuspana, Nacajuca, Centla, Centro de Tabasco, y acumulados un total de 36 mil 78. Por lo que respecta a los estados de Durango y Chihuahua, se concluyó el 9 de febrero con la entrega de 238 mil 623 insumos. La que sigue, por favor. Por lo que debemos al combate al narcotráfico, se destruyeron 111 hectáreas de marihuana y 1 mil 245 hectáreas de amapola. Como ustedes pueden ver aquí, el ciclo anual de producción empieza, la producción de marihuana empieza a crecer en amapola, perdón. Kilogramos asegurados, 5 mil 769 de marihuana y 1 mil 344 de cocaína. La que sigue, por favor. En cuanto a laboratorios, se destruyeron 4 laboratorios y se aseguraron 9 mil 376 kilogramos de metafetamina y 141 kilogramos de fentanilo. La que sigue, por favor. En cuanto al aseguramiento de numerario, se aseguraron 1 mil 109 millones de dólares y 6 millones 402 mil pesos mexicanos, así como 769 armas de fuego, dentro de las cuales destacan dos barres calibre 50. La que sigue, por favor. En cuanto a aseguramientos, 1 mil 992 vehículos y cuatro embarcaciones. Es cuanto, señor presidente.